Bueno, el gran revolucionario de la escultura del siglo XIX va a ser Rodin. ¿Por qué? ¿Qué hace Rodin? ¿Por qué decimos que es revolucionario? Porque en lugar, cuando le encargaron un monumento, en lugar de irse a la estética, al lugar común, academicista, de hacer algo entre neoclásico y romántico, presenta esculturas que parecen que estuvieran sin terminar. Porque lo que más le interesa a Rodin, dicen, ya no hay que mirar más para atrás. Incluso se llegó a decir que para eso estaba la fotografía a fin del siglo XIX. Entonces los monumentos ya no tienen por qué competir con el daguerrotipo, con la fotografía, a ver si uno es parecido o no. Ojo que era difícil hacer un monumento a una persona. Es más fácil hacer un monumento a una persona que vivió antes de la fotografía que después de la fotografía. A San Martín, hoy no lo podemos inventar más porque ya lo inventó otro, pero el rostro de San Martín es un invento de un pintor, ¿no es cierto? Como el rostro de Belgrano, como el rostro... Hay una película uruguaya excelente que les recomiendo que vean, La vida de Blanes. Cómo Blanes, el principal pintor uruguayo, inventa el rostro de Artigas, porque no había ningún testimonio de cómo era Artigas, pero había que inventarlo. Entonces cuando Uruguay se hace un país importante, ¿cómo era nuestro principal prócer? Y no sabemos, no hay documento. Bueno, inventate un Artigas. Hay una película muy linda, estrenada hace poco. Es decir, antes de la fotografía uno podía inventar el rostro de alguien. Después de la fotografía sonaste, que es lo que le pasó a Rodin con Sarmiento. ¿Por qué lo criticaron tanto? El único monumento original que tenemos a Rodin es de Sarmiento. Lo criticaron porque hizo una estética propia del movimiento de él, del impresionismo en escultura, no fotográfico. Pero la diferencia con Sarmiento, de otros personajes como Balzac, que Sarmiento fue muy fotografiado, especialmente en sus últimos años. Entonces, este no es parecido a Sarmiento. Se armó un quilomba, incluso se hizo una reivindicación de Sarmiento, como que lo habían ofendido. Y se hizo ir a un monumento a Sarmiento parecido a Sarmiento. Hasta ese punto llegó la polémica, porque Rodin no se proponía hacer una escultura de realismo fotográfico. Entonces, fíjense Balzac, el gran novelista francés que escribió más de 70 obras sin computadora, sin dormir en realidad, lo hizo como, de costumbre, no salía de su casa durante muchísimo tiempo, no dormía porque escribía, y lo hizo como alguien insomne. No quiso retratar el parecido físico, quiso retratar la característica psicológica fundamental. Esa es la, digamos, la beta de Rodin, que es lo que quiso hacer con Sarmiento, ¿no? Entonces, Rodin desafía la escultura, incluso fíjense lo que hace. En lugar, uno está acostumbrado a ver monumentos, monumentos que tienen, por lo general, ¿vieron el monumento típico cómo es? Tiene un basamento, tiene un pedestal, y arriba está el homenajeado. Y después abajo están las alegorías, las placas, ¿no? Este es el monumento típico, ¿no es cierto? No sé si en el video no se ve nada porque es todo chiquitito, pero vamos a hacer un zoom. No, monumento típico de directriz vertical. ¿Está claro? Los monumentos que hicieron ustedes para sus trabajos prácticos. ¿Es así o no es así? Bueno, Rodin, ¿qué hace? Especialmente con este monumento que vemos acá. Hace un monumento horizontal, con todas las figuras, cada una en su estado psicológico propio. Es una revolución hacer una escultura en un espacio público que no es vertical, sino que es horizontal. Y segundo, todos los personajes de un monumento académico están, todos los personajes están en la misma onda, en la misma sintonía, todos con cierta seriedad, ¿no? Tiene que ver uno con otro. No es que es como cuando vos llegás a una fiesta tarde y ya están todos medio idos y entonces vos estás como un bicho raro. No, todos están en la misma onda. En los monumentos de Rodin, no. No, cada uno está en su actitud psicológica propia. Entonces, ese es el gran cambio que propone Rodin y que ustedes van a ver en algunos monumentos de Buenos Aires, que yo ahora les voy a mencionar para que puedan ver la obra de Rodin acá en Buenos Aires, que si bien el único monumento original que tenemos es el monumento a Sarmiento, que está en un lugar polémico porque era donde antes estaba la Casa de Rosas, entonces un poco como venganza lo mandaron arriba, después demolieron la Casa de Rosas y arriba pusieron el monumento a Sarmiento. Bueno, acá les muestro entonces el caso de los burgueses de Calais, una escultura horizontal donde cada personaje tiene su propia actitud psicológica. No quiero explicarles la anécdota porque sería largo, pero era un grupo de hombres que da su vida para salvar a una ciudad, donde las formas de Rodin son indeterminadas, es todo lo contrario de la escultura académica, aparecen formas sin terminar, porque lo que importa es lo psicológico, y ahí aparece la obra de Irurtia, nuestro principal escultor tal vez de monumentos, Rogelio Irurtia, que a diferencia de Lola Mora, de Correa Morales, de Cafferata, no se va a estudiar a Italia. ¿Qué se decía en aquella época? La vanguardia o lo moderno, lo nuevo está en Francia, no en Italia, entonces va a Francia. Y ahí viene la influencia de Rodin. Ubican donde está Canto de Trabajo, está cerca de acá, vayan sin falta. Avenida Independencia y Paseo Colón. Es un grupo humano, cada uno con su onda, arrastrando una piedra, como símbolo del trabajo humano. Si no le da pereza ir, en una oportunidad, en Telenoche Investiga, hicimos un informe que está en internet, se llama La Salud de las Estatuas, que fuimos con Malnati a visitar este monumento. Van a ver lo que pasa en el video. Es medio gracioso, medio sorpresivo. ¿No? Pero lo importante es acá, lo que pasa es que nos subimos al monumento para filmarlo y pasó algo que me dio bizarro. Bueno, lo que les quería decir es que cada personaje está en una situación distinta. Entonces, ahí tenemos la influencia de Rodin en nuestros monumentos públicos. En fin, con esto vamos a dar por cierre lo que es escultura del siglo XIX. Recordemos que dijimos que estaba entre académica, entre neoclásica, perdón, entre neoclásica y romántica, con un lenguaje académico convencional que se expresaba en el monumento público y en el monumento funerario, y que a fin del siglo XIX aparece Rodin planteando un gran cambio que va a ejercer un importante influjo en Argentina a través de Irurtia, Rogelio Irurtia, a través de Alberto Lagos y otros escultores que van a buscar nuevos caminos que vayan más allá de la tradición clasicista, o neoclásica o romántica. Bueno, acá terminamos, nos vamos al descanso y después viene la parte más fuerte que es pintura. Gracias.